Yo creo que la suspensión de los pagos es inmoral, cuando menos incoherente y también ilegal. Inmoral porque no se puede estar pidiendo de continuo, no se puede pedir más austeridad a la ciudadanía ni más recortes en sus derechos y en sus servicios. Incoherente porque el objetivo de los fondos es garantizar la cohesión económica, social y territorial. Y aquí lo único que va a tener es el efecto contrario. El efecto inmediato que se va a conseguir es la absoluta inestabilidad. Ilegal porque así lo dice el artículo 23 en el punto 11, donde dice que serán proporcionados y respetarán el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y que tendrán en cuenta las circunstancias económicas y, sobre todo, yo hago referencia también al nivel de desempleo que España también, ahí ustedes lo tienen que mirar. Aquí se está pretendiendo incumplir descaradamente el principio de igualdad entre los Estados miembros. Mire, según el Instituto Alemán, el IFO, desde la aprobación de los criterios de Maastricht, todos los países, la mayoría de los países han incumplido el déficit que ustedes han marcado y no estando en recesión. Bien, hasta en 114 veces, dice el Instituto. Muy bien. Por lo tanto, ¿dónde está el principio de igualdad? ¿O es que España y Portugal son Estados con menos derechos que Francia o Alemania, por ejemplo? Gracias. 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 Gracias.